Desperté en un lugar desconocido, herido, desorientado y sin memoria. Perseguido sin saber por qué. No tenía idea de lo que me esperaba. Mi única pista, un valioso diamante con un poder oculto que debo descifrar. Antes de que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!